Hola amigos de GAGS 2.0, en esta ocasión vamos a seguir con lo que es la línea de figuras de Marvel Legends que nos permite juntar a lo que es el Build a Figure de Ant-Man en su versión gigante como sabemos esta serie se llamó Giant-Man, el hombre gigante que la verdad es el hombre hormiga en su versión gigante como lo podemos recordar en la película de Civil War, en la batalla del aeropuerto donde incrementa su tamaño para poder hacer frente al equipo de Iron Man puesto que Ant-Man está del lado del equipo de Capitán América entonces lo que tenemos es una figura que completa esta línea aunque realmente el personaje que se encuentra dentro de la caja no es parte de esa historia por lo menos no en la película, en los cómics si tiene cierta participación Nick Fury pero en la película no vemos ninguna participación del personaje como tal y también tenemos que la diferencia entre el personaje de los cómics y el personaje del mundo cinematográfico es diferente pues en los cómics Nick Fury es una persona de color blanco mientras que en la película pues es una persona afroamericana entonces ahí radica la diferencia lo que tenemos aquí es una versión de Nick Fury de los cómics y como tal podemos ver que contamos con uno de los brazos de Ant-Man y también contamos con cambios de caras para este personaje que solo tiene un arma, una pistola en la parte posterior de aquí y es todo lo que tenemos pero bueno como tal vamos a adentrarnos a lo que es el personaje dentro de un momento primero queremos ver lo que son los artes laterales de esta caja en la cual podemos ver el personaje una imagen del personaje y del otro lado tenemos exactamente la misma imagen, el mismo arte si nos vamos a la parte trasera de la caja podemos ver en la parte superior que tenemos otro arte pero esta vez ya es de la figura de acción como tal con algunas adecuaciones, con algunas mejoras y en la parte de abajo tenemos la figura que se arma si completamos la serie como bien hemos dicho las primeras tres figuras de acción que son el Capitán América, Iron Man y Black Panther esos no cambian, los que si pueden llegar a cambiar son estos tres últimos que es Marvel's Nuke, Nick Fury y Guardián Rojo estos se pueden cambiar por War Machine, el Soldado de Invierno y por la Bruja Escarlata para completar la colección completa de las figuras de acción que son parte de la película Live Action de Marvel's Civil War en este caso hemos completado la serie con algunas figuras que no son parte de la película en este caso nosotros ya tenemos al Capitán América ya pueden ver disponible ese unboxing en nuestro canal también el de Iron Man, estamos esperando que nos llegue Black Panther en unos días tenemos también The Marvel's Nuke este es el unboxing de Nick Fury y en vez de Guardián Rojo vamos a tener a War Machine que es el personaje que logramos conseguir que nos da la pieza que nos haría falta entonces aquí tenemos ya parte de lo que llevamos armado la cabeza la conseguimos con el Capitán América este brazo lo conseguimos con Iron Man lo que es la parte del torso la conseguimos con Marvel's Nuke el otro brazo lo conseguimos con Nick Fury y bueno nos faltan las dos piernas que una la tiene Black Panther y la otra la tiene War Machine que también son personajes que ya tenemos unboxing bueno Black Panther será en un futuro no muy lejano y eso es lo que llevamos armado hasta el momento esperamos que dentro de unas próximas semanas ya podamos mostrarle la figura completamente armada y bueno vamos a proceder a abrir esta caja para eso necesitamos nuestra herramienta que nos permite abrir cajas fácilmente ok y rápidamente vamos a sacar la figura de su caja vamos a sacarla de esta base que como todas las demás contiene el escudo del Capitán América que es el que se utilizó para la película de Civil War entonces este digamos que es el mismo para todos y aquí tenemos a nuestra figura de Nick Fury vamos primero a revisar el brazo del hombro hormiga este es el brazo izquierdo completo ya hemos visto que también los detalles del traje pues son obviamente idénticos al de la película igual es una figura más grande que las figuras que arman la serie que son de 6 pulgadas pero este también tiene doble punto de articulación aquí podemos apreciar bien lo que es el movimiento que tiene en el brazo y bueno y este esto gira completamente en la figura vamos a colocarla ok ahí está así es como luce nuestro avance del hombro hormiga con sus dos brazos ya muy bien entonces vamos a proseguir con Nick Fury que Nick Fury sabemos que es el líder de de SHIELD que es la organización que de inicio junta a los superhéroes para convertir a para iniciar lo que es los vengadores Nick Fury busca siempre mantener el orden y se necesita de la ayuda de los superhéroes lo hace aunque realmente no es como que lo que más le agrade por lo menos no es lo que hemos visto en las películas y en los cómics es algo similar es un ex soldado que tiene mucha experiencia en combate por lo cual eso concuerda mucho con lo que es su vestimenta y como tal vemos que este Nick Fury tiene bueno pues como que es la parte del rostro vemos a Nick Fury con su clásico parche esto es clásico del personaje tanto en los cómics como en las películas también vemos este los detalles de su cabello muy bien realizado las facciones se ven se ven muy bien es una figura que tiene gran nivel de detalle a lo mejor un poquito de error en esta parte del cabello que les falló se les fue un poquito del color de la piel pero bueno vemos que tiene aquí un un arnés para una pistola esta no se puede quitar y el arnés pues es es un material plástico que se puede mover un poco vemos que tiene la clásica articulación en lo que es el abdomen de alguna manera esta figura se siente como que muy no tan rígida en los movimientos por lo menos la cara vemos que se lo mueve con mucha facilidad a comparación de otros personajes también la parte de la ploma en las articulaciones del abdomen se siente como que muy muy suave muy floja no se si sea algún tipo de error en la figura pero bueno no afecta mucho detrás vemos el clásico movimiento de brazos doble punto de articulación en los codos movimiento de la mano lo mismo en ambos lados nada más que ahora si podemos mostrarle el símbolo de shield que tiene en ambos costados de sus brazos por debajo de sus hombros y bueno en la parte de acá tenemos también un cinturón para varios accesorios la verdad es que luce muy bien si es un poco movible que no tanto luce muy bien la verdad que si esa combinación de azul oscuro con blanco de luz es genial la verdad es que permítanme decirlo y bueno aquí tenemos en la parte de la pierna también tenemos movimiento de 360 grados en lo que es la parte de abajo de los muslos doble punto de articulación en las rodillas movimiento de la bota y de los tobillos también y bueno vamos a ver un poco de los accesorios que trae este personaje tenemos una pistola una pistola pequeñita pareciera una pistola láser y esta pistola se le puede colocar aquí ahí va su pistola aunque también tiene el puño de la mano derecha lista para también poder colocarle la pistola ahí como podemos ver y también tenemos cambios de caras estos cambios de caras uno es con casco y otro es una cara completamente diferente que también está basada en algunos cómics en el cual participa el personaje este es el casco luce genial me recuerda un poquito al de al de Halo y razones obvias la parte que amarilla lo único que le falta es la parte de aquí que sobresale y parecería completamente de Halo se ve muy padre los detalles de pintura se ven muy bien es una figura muy muy padre me gustó mucho y también este es el cambio de rostro tenemos una versión de Nick Fury sin parche con un tipo de medidor que va en su ojo derecho y con pelo más corto y sin canas entonces vamos a hacer los cambios de rostro realmente sale muy fácil ok ok este es uno de ellos si luce completamente diferente hacemos un comparativo ok ya tenemos el personaje con su casco en lo personal me gusta más como luce con el casco una apariencia más más ruda yo creo que así se quedará este Nick Fury con el casco y bueno los detalles del traje pues como ya vimos tiene sus detalles de símbolos de shield sus accesorios en la parte de atrás pues no vemos realmente nada nada adicional en la parte de los pies pues si vemos los clásicos este orificios en los cuales podemos usarlo para colocar una base está muy padre esta figura realmente vale muchísimo la pena me gusta muchísimo más con el casco que con que con cualquiera de los rostros y bueno con esto podemos ir juntando nuestra nuestro Villa Figure de Antman y dentro de algunas semanas ya podremos tenerlo completo entonces muchísimas gracias por seguirnos Gakos espero que les haya gustado mucho este unboxing recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Gax2.0 en Twitter como arroba Gax20 en Youtube como Gax20 TV no olviden también pueden seguirnos en nuestra página web nuestro blog que es Gax20.com en el cual pueden leer muchas noticias de videojuegos de Mundo Geek donde incluimos obviamente los unboxing de los coleccionales que tenemos así que acompáñenos síguenos muchísimas gracias por seguirnos que tengan un muy bonito día y hasta la próxima y hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.